Esta es la plaza anteriormente llamada Hormiguita y la asociación de beneméritos de Yancabazú trajeron un plano, nos dijeron que se había llamado Plaza Yancabazú. Entonces lo que estamos haciendo es revitalización de la plaza con diseños entre hormiguita, lagarto, la mariposa andina, también va a estar un sapito, un pez, entre esos vamos a combinar con lo que son plantas cactus, forestales y ornamentales. En los ornamentales vamos a poner las que van a tratar de embellecer de la mejor manera, tenemos el lecho limeño, los botones y el pasto cebra, esas van a estar en la parte de lo que son al borde de las rejas y en el centro va a estar netamente lo que son los cactus. La zona de áreas verdes se va a enfocar más a ese tipo de trabajos, siempre incentivando más el tema de que debemos tener más áreas recreativas donde los niños puedan estar sacándose algunas fotos o disfrutando de lo que se va a inventar.